Tierra bendita, San Miguel, pedacito de cielo, esta melodía es una obra inspirada en tu belleza, te lo dedica René Bonifacio Coque. Tierra bendita, San Miguel la quebrada, con tus culpiales de aguas cristalinas, de quispinicas y de cerro chico, gratos recuerdos que nunca se olvidan. Tierra bendita, San Miguel la quebrada, con tus culpiales de aguas cristalinas, de quispinicas y de cerro chico, gratos recuerdos que nunca se olvidan. La raza blanca y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra moranda, un pedacito rincón de mi patria, de hermosura, con sus bellos paisajes. La raza blanca y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra moranda, un pedacito rincón de mi patria, de hermosura, con sus bellos paisajes. Tierra bendita, San Miguel la quebrada, con tus culpiales de aguas cristalinas, de quispinicas y de cerro chico, gratos. Para ti San Miguel, pueblo querido, con la orquesta falsónica, súper reales del Perú y su guantarido de oro, la voz del mamá y aprieto. Tierra bendita, San Miguel la quebrada, con tus culpiales de aguas cristalinas, de quispinicas y de cerro chico, gratos recuerdos que nunca se olvidan. La raza blanca y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra moranda, un pedacito rincón de mi patria, de hermosura, con sus bellos paisajes. La raza blanca y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra moranda, un pedacito rincón de mi patria, de hermosura, de hermosura, con sus bellos paisajes. Para que baile, Eli Untiberos Matos, Elsa Matos de Untiberos, Silvia Herrera, Mario Alca Matos, Yolanda Miriam Marisol, Milton Norma Alca Zafora. Tierra linda, de San Miguel, tus hijos te imploran, cantando así, bailando así, con mucha elegancia. Tierra mía, de San Miguel, tus hijos te imploran, cantando así, bailando así, con mucha elegancia. Ese sentimiento irmo libera, Nilda Gómez, Amelia Alca Matos, y con cariño, para la familia Herrera Enríquez. Tierra bendita, San Miguel, pedacito de cielo, esta melodía, es una obra inspirada en tu belleza, te lo dedica, René Bonifacio Coque. Tierra bendita, San Miguel, la quebrada, con tus culpiales, de aguas cristalinas, de quispinicas y de cerro chico, Tierra bendita, San Miguel, la quebrada, con tus culpiales, de quispinicas y de cerro chico, tracos recuerdos, tracos recuerdos, que nunca se olvidan, la raza blanca y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra moranda, un petacito rincón de mi patria, que hermosura, con sus bellos paisajes, que hermosura, con sus bellos paisajes, tierra moranda, un petacito rincón de mi patria, que hermosura, con sus bellos paisajes, para ti, San Miguel, la quebrada, con sus culpiales, de quispinicas y de cerro chico, para ti, San Miguel, pueblo querido, con la orquesta fantástica super real, es del Perú, y su guantadino de oro, la voz, del mamá y apriado, eso, eso. Tierra bendita, San Miguel, la quebrada, con tus culpiales, de aguas cristalinas, de quispinicas y de cerro chico, tracos recuerdos, que nunca se olvidan, la raza blanca, y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra moranda, un petacito rincón de mi patria, que hermosura, con sus bellos paisajes, la raza blanca, y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra moranda, un petacito rincón de mi patria, que hermosura, con sus bellos paisajes, Tierra linda, de San Miguel, tus hijos, te infló, cantando así, bailando así, con mucha elegancia, tierra mía, de San Miguel, tus hijos, te infló, cantando así, bailando así, con mucha elegancia, y con cariño, para la familia Herrera Enríquez, Tierra bendita, San Miguel, pedacito de cielo, esta melodía, es una obra inspirado, en tu belleza, te lo dedica, René Bonifacio Coque, Tierra bendita, San Miguel, la quebrada, con tus culpiales, de aguas cristalinas, de tus pinicas, y de cerro chico, gratos recuerdos, que nunca se olvidan, la raza blanca, y hermosas mujeres, tierra bendita, San Miguel, la quebrada, con tus culpiales, de aguas cristalinas, de tus pinicas, y de cerro chico, tracos recuerdos, que nunca se olvidan, la raza blanca, y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra buranda, esa es mi tierra, tierra buranda, un pedacito rincón de mi patria, que hermosura, con sus bellos paisajes, la raza blanca, y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra buranda, un pedacito rincón de mi patria, que hermosura, con sus bellos paisajes. Para ti, San Miguel, pueblo querido, con la orquesta fantástica, super reales, del Perú, y su guanta y dos de oro, la voz, del mamá y aprieto, eso, eso. Tierra bendita, San Miguel, la quebrada, con tus culpiales, de aguas cristalinas, de tus pinicas, y de cerro chico, tracos recuerdos, que nunca se olvidan, la raza blanca, y hermosas mujeres, esa es mi tierra, tierra buranda, un pedacito rincón de mi patria, que hermosura, con sus bellos paisajes, para que baile, el y un tiberos matos, el y un tiberos matos, el y un tiberos matos, Silvia Herrera, Mario Alca Matos, Yolanda Miriam Marisol, Milton Norma Alca Zafora. Tierra linda, de San Miguel, tus hijos te imploran, cantando así, bailando así, con mucha elegancia. Tierra mía, de San Miguel, tus hijos te imploran, cantando así, bailando así, con mucha elegancia. Ese sentimiento irmo libera, Nilda Gómez, Amelia Alca Matos, y con cariño, para la familia Herrera Enriquez. Tierra mía, de San Miguel. 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 Gracias.